Este es un maquillaje en el que las fanáticas del maquillaje disfrutamos muchísimo porque podemos marcar más las intensidades y elegir colores más diferentes de lo normal Vamos a ver como hacer un maquillaje perfecto para una fiesta total, como por ejemplo fin de año En este caso vamos a comenzar con la piel ya maquillada pero una recomendación es utilizar prebases fijadoras para este tipo de maquillajes que queremos que duren muchísimo tiempo Esto va a hacer que la piel se vea mucho más lisa, luminosa, perfecta y con mayor fijación Comenzamos a maquillar los ojos Para los ojos empezamos por un producto que es un gel eyeliner waterproof que tiene la ventaja que se puede difuminar Voy a trabajarlo como sombra en crema para hacer la base de los ojos Voy a comenzar marcando la mirada por la parte inferior para potenciar el rasgado del ojo Voy aplicando el producto con un pincel biselado cortado en ángulo y difuminándolo con el pincel de sombra de ojos Es importante difuminar rápido porque este producto una vez se seca queda totalmente fijo Ahora voy a enlazar esta línea inferior con la superior de pestañas y también difuminaremos Llegamos muy finito al lagrimal y potenciamos sobre todo la parte exterior para conseguir una mirada rasgada Una vez difuminado el gel eyeliner pasamos a trabajar las sombras de ojos Comenzamos a trabajar desde la más clarita a la más oscura Aplicamos la sombra de ojos número 19 en el arco de la ceja para aportar un toque de luminosidad y añadimos también un toquecito en la zona del lagrimal Con el pincel de ojos biselado y la sombra dorada vamos a maquillar el lagrimal Rellenamos el párpado móvil con una sombra marrón Esta es la sombra de ojos número 38 y seguimos la misma forma rasgada que le hemos dado al ojo con el gel eyeliner Con un pincel limpio difumino el corte del arco de la ceja y cuenca Con el pincelito biselado aplicamos también un toque de esta sombra marrón en la parte inferior del ojo Y por último con una sombra negra podemos repasar todo el contorno de pestañas para dar un toque extra de intensidad Para conseguir un mayor efecto de ojo rasgado vamos a aplicar lápiz negro de la línea del agua del ojo Repetimos los mismos pasos del otro ojo Comenzamos a aplicar el gel eyeliner en la parte inferior del ojo y difuminamos Enlazamos esta línea que es nuestra referencia con la línea de pestañas superior y difuminamos también Repaso un poquito la intensidad y comenzamos a aplicar las sombras de ojos Primero la más clarita, sombra número 19 en el arco de la ceja y toquecito en el lagrimal Seguimos con el pincel biselado y la sombra dorada en la zona del lagrimal arriba y abajo Rellenamos el párpado móvil con la sombra número 38 Una vez rellenado el párpado móvil vamos a difuminar este cortecito con un pincel de ojos limpio Vamos difuminando para conseguir un degradado perfecto y seguimos maquillando la parte inferior del ojo Por último aplicamos la sombra negra para intensificar el contorno de la pestaña arriba y abajo aplicamos el lápiz negro dentro del ojo y como no esta es una situación perfecta para llevar unas pestañas postizas vamos a ver cómo aplicarlas Vamos despegando con mucho cuidado la pestaña sin clavar las uñas para que éstas no se doblen y aplicaremos un poquito de pegamento en toda la tirita adhesiva La parte más cortita de la pestaña siempre irá en la zona del lagrimal Vamos aplicando justo en el nacimiento de la pestaña vamos presionando y ahora esperaremos un minutito hasta que el pegamento esté totalmente traslúcido en el momento que ya no se vea blanco significará que ya está seco Aplicamos la otra pestaña presionamos y esperamos un minuto una vez seco aplicamos la máscara de pestañas para que la pestaña natural quede unida a la pestaña artificial y no se vea doble capa de pestañas vamos uniendo y para maquillar las pestañas inferiores vamos a usar un truquito para no manchar la piel y con eso tenemos el trabajo de ojos finalizado vamos ahora a aplicar un toquecito de color en las mejillas y los labios Vamos a aplicar el colorete modelando el pómulo siguiendo la forma natural del hueso y marcando una mayor intensidad en el hundimiento del pómulo Para los labios, al ser un maquillaje de fiesta total vamos a aplicar un rojo intenso Comenzamos perfilando el labio esto es muy importante en colores intensos ya que debe verse el perfilado perfecto y hemos elegido el color mate de larga duración 102 dominatrix y ahora solamente te queda elegir el vestido